Campana Verás al niño en la cuna Belén, campana de Belén Que losa que les tocan, que nuevamente trajes Belén, campana de Belén Que losa que les tocan, que nuevamente trajes Recogido tu rebaño ¿A dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portal Requeso, manteca y vino Belén, campana de Belén Que losa que les tocan, que nuevamente trajes Belén, campana de Belén Que losa que les tocan, que nuevamente trajes Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a la ventana Porque está naciendo Dios Belén, campana de Belén Que losa que les tocan, que nuevamente trajes Belén, campana de Belén Que losa que les tocan, que nuevamente trajes Caminando a medianoche ¿Dónde camina el pastor? Le llevo al niño que nace Como a Dios mi corazón Belén, campana de Belén Que losa que les tocan, que nuevamente trajes Belén, campana de Belén Que losa que les tocan, que nuevamente trajes Belén, campana de Belén Ambros de Belén Guay 11 Hombros de lo de Pathó Belén Regres Gracias por ver el video Campanas de Belén Campanas de Belén